Buenos días amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo vlog. Hoy estamos sábado y ya estamos empezando a hacer el desayuno. Hemos empezado por el té y estamos como ventilando la casa para que no nos duela la cabeza. A veces cuando la casa está muy encerrada, pues no hay mucha ventilación, pues así que vamos a abrir un poquito esto. Y pues este, he amanecido, miren aquí con una heridita. No sé si se pueden dar cuenta, mi esposo me dice, he hecho botox en la boca. Están como inflamaditos las bocas, en esta parte sobre todo. No sé por qué. Me ha salido así con una heridita. Entonces este, pues este, vamos a preparar el desayuno. Hola. Ya estamos ya aquí con Lala, con todas, todos estamos ya reunidos. Hoy estamos sábado y como saben hay toque de queda, así que estamos en casa relajaditos. Vamos a ver qué es lo que podemos hacer hoy día. Bueno, lo que sí tengo que hacer sí o sí es lavar ropa. Tengo bastante ropa, como esta semana no lavé, pues tengo ropa acumulada que voy a lavar y pues vamos a hacer el desayuno con el pan que el turco preparó ayer. Vamos a tomar desayunito y pues nada, vamos a ver qué ponemos en la mesa. Ayer recogí la mesa, amigos, y lo que dejé fue esto, pues arregló el del centro. Y por ahí está tu Ana, por ahí está Humid, por aquí está Lala. Todos seguimos por aquí. Buenos días. Buenos días. Y bueno, vamos a poner el té. Ya tenemos ahí hirviendo el agua. Y el pancito que hizo mi esposo pues está aquí, miren. Tenemos tres pancitos que vamos a comer. Tenemos galletitas. Tengo mi panetón. A tu Ana se le ha caído un diente, así que pues va a dejarlo abajo de la almohada para ver si el ratón viene a dejarle dinero o algún regalito. Así que pues ya lo guardo. Está cambiando los dientes. Ya, ya está. Va a cumplir nueve años y sigue cambiando dientes. Si hay otro diente más, también se le está moviendo y pues ya está cambiando dientecitas. Así que nada, amigos. Bienvenidos a un nuevo vlog más. No sé qué tanto vayamos a hacer el día de hoy porque la verdad que pues después de fiestas y tal, lo que uno más quiere es estar sentadito viendo la tele o algún programa. O si hago revisando los mensajes que también voy a hacer. Tengo que editar videos. Tengo varias cositas que hacer. Ahí nos vamos a acompañar para ver qué es lo que hacemos hoy día. Amigos, estoy de nuevo por aquí. Ya tengo la casa pues media limpia. Lo que voy a hacer ahorita es que voy a tender ropa dentro de casa porque, amigos, estos días va a ser de lluvia. Hoy, mañana y pasando va a llover torrencial. Ya miren, se están juntando lo que son las nubes para llover. Va a llover a todo lo que da. O sea, el año nuevo, aunque siempre para llover llueve. Como pueden ver. Y pues, lo que yo voy a poder hacer es, hoy día es mi trabajo. Todo mi trabajo va a ser aspirar la casa. Voy a trapear y voy a lavar toda, toda la ropa que tengo. Y si queda un poquito y no me alcanza el tendedero, lo voy a terminar mañana. Voy a acomodar el cuarto de Lara que ella tira juguete. Está aprendiendo a cortar. Bueno, de rato a rato le damos para que corte mirándola. Y pues ensucia bastante. Hay que recoger también eso, con plastilina. Bueno, hay cositas que limpiar. Mi esposo se va a ir a tirar la basura. Tenemos este puré de papas, lo único que nos ha quedado. Y también tenemos postre. Así que vamos a ver qué es lo que con lo que podemos acompañar. Tal vez una sopita o yo un pollito así en guiso con pollito al horno mi puré. Puede ser muy rico también comérmelo porque hoy ya tenemos que acabarnos sí o sí lo que es el puré. Y pues ya con eso habríamos terminado con toda nuestra comida de Navidad, con todo el recalentado. Y pues mañana tenemos en vivo en el canal como siempre, como todos los domingos a la misma hora por el mismo canal. No se olviden, también estoy haciendo en vivos por mi canal de Instagram. Si aún no me siguen, síganme, se los voy a dejar por aquí abajito. O todas mis redes sociales, mail y todo para que me pueda ubicar. Está ahí abajito en la cajita de descripción. No se olviden de pasar por ahí. Tengo TikTok también. O sea, tenemos de todo un poquito. Estamos por todos lados. Así que nada, pues me voy a poner a hacer eso, que quiero darme un baño antes de trapear y aspirar. Me voy a dar un baño luego para estar bien limpiecita. Y porque quiero hacerme también en la cara esfoliarme. O sea, tengo varias cosas que hacer. Y pues para ver cómo me puedo curar de esto. Es como que tengo la cara, bueno, esta parte de aquí caliente. Mi esposo me dice, me parece que te hubieras hecho este botox cuando te levantaste. Me parece que te hubieras inyectado la boca porque amanecí jetona. De esta parte de aquí. Este me sale, ¿saben por qué? Porque en este lado me han puesto, bueno, el otro día me ajustaron y me pusieron ahí un metal que justo la colita, como que no la metí muy adentro y rosa y rosa y rosa. Cuando hablo mucho sobre todo es que me corto los labios y por más que le pongo la cera, pues te daña. Por así que así lo doy al lado. Entonces me tengo que lavar más seguido todavía los dientes para evitar infecciones y todo. Y pues por eso me ha pasado. Ando así todo, parezco el guasón. Así que pues nada, me voy a poner a limpiar, escuchando música, escuchando bachata. Espero que les guste el blog que les he grabado ayer con mi amiga. A pesar de que se nos fue la luz, pues pasamos bonito. Como una hora se nos habrá ido la luz y pues aprovechamos en hacer la cena ya. Comimos a la luz de las velas, pero pasamos una tarde bonita. Eso es lo bueno de compartir. Ya luego me vine temprano a casa y aquí hemos seguido compartiendo en mi casa. Así que pues ya acabó la Navidad. Ahora toca la realidad. Limpiar, limpiar la casa. De nada, voy a hacer mis cositas amigos y nos vemos al rato. Amigos, por aquí estoy reportándome de nuevo. Estuve lavando bastante ropa, ya acabé. Así que ahora lo que voy a hacer es tomarme un cafecito con panetón. Miren. Es el segundo pedacito que voy a comer de panetón porque lo ando cuidando como oro. Y también me voy a tomar una tacita de café porque está haciendo frío. Me siento cansada. Tengo como sueño. Y pues este, como en la ambiente también está como que apoya, ¿no? Que vaya a dormir, vaya a dormir. Miren, ya me queda solamente la mitad de este panetón. La mitad. Y lo ando cuidando como oro. Las galletas también ya se han, este, ya se han acabado. Miren, les voy a enseñar. ¡Qué madre! ¡Qué rico! Miren, Laura también se acaba de despertar. ¡Cierra la boca! Recién se acaba de despertar y se está comiendo castañas. Que ya mi esposo ha asado castañas. Está comiendo. ¿Qué estás comiendo? Castaña. Castaña. ¿Está rico? ¡Qué rico! ¡Qué rico! Y miren, les voy a enseñar aquí esta caja de galletas. Yo la tenía llena. A ver, ahorita que lo hablo. Miren, ya casi no hay. Se lo están comiendo, así que está muy bien. Porque cae muy bien con, con cafecito. Así que lo tengo ahí. El panetón también. Y pues aquí, mi esposo cocinó hoy. Hizo la cena. Hizo unos fideos. Y le puso tomatitos deshidratados. Que sale bien rico. Con, eh, ¿cómo se llama? Y también le puso hongos y laurel de Perú. Quedó un sabor bien rico. Así que esto es lo que ha quedado. Le voy a servir un poquito a Lara al ratito. Sopa de arrocito con verduras, dice que es. Pero más verduras que arroz. Es como una crema. Ya está ahorita fría. Y pues nada, es lo que ha habido hoy día de comida. Yo lo que me he comido, amigos. Lo que comí hoy día, yo ha sido ají de gallina. Y me hice un poquito de arroz para poder combinar con el ají de gallina. Y ya me lo acabé para estar acabándome todo lo que tengo en la refri. Quería cocinar pechugas de pollo. Sí, pero la refrigeradora, la parte donde he metido a congelar pechugas que el otro día compré, varias bandejitas. Se ha como trabado, no lo puedo abrir. Entonces, dije ya, bueno, voy a sacar entonces lo que tengo el ají de gallina. Que cuando a mí me quedan guisos y así yo los congelo para cuando pues tengo un apuro, tengo pereza de cocinar. Es como un salvavidas, entonces saqué de ese tupper que tenía, era pues para una persona, el ají de gallina con arrocito. Y esa ha sido mi cena. Y luego me puse a seguir lavando ropa, lavar y tender. Ya no tengo espacio en el cordel o en el tendedero. Así que ya mañana voy a lavar lo que es ropa negra. Y quiero cambiar mis sábanas. Quiero lavarlas. Así que pues ya lo voy a hacer mañana con calma. Porque igual mañana no grabo amigos porque los domingos son familiares. Es un día para yo también recargar de energías. Y no estar preocupada en editar el video y en subirlo. Pero no, como ahora estoy bien actualizada con los videos, trato de que no se me acumulen. Entonces pues me voy a tomar ese descanso. Igual hoy van a tener video. ¿No? Este video no sé cuánto lo voy a subir hoy mismo. Hoy es sábado, pero se los voy a publicar el día lunes. Para que así me dé un día sí, un día no de video. Así que pues espero y les guste. Hoy día no hemos hecho mucha cosa porque pues esto que me queda. Estamos encerrados en casa y teníamos comido. O sea, vamos a seguir comiendo. Tenemos ya un poquito que nos queda nada más de lo que es la cola enrolladita. Pero ya la verdad que ya no podemos con la cola. Pero tampoco lo queremos tirar. Así que ahí lo tenemos. Eso dura mucho en la refrigeradora. Pero mañana seguramente lo voy a poner para la cena como para picar. Y ya se habría acabado. ¿Qué más hay? Ah, el postre. El postre en un ratito vamos a comer. Para que también ya se vaya acabando. Vamos en la mitad del postre. Y miren esto. Estas heriditas que tengo aquí. Están secando. Ya no me están doliendo. Porque pues ando cepillándome bien seguido los dientes. Para que pues no vaya a haber infección como les dije. Y pues me veo así porque estoy también como con sueño. Como cansada. No me he maquillado. Cuando no te maquillas en la cara se ve un poquito apagada. Me bañé. Como va bien caliente. Y como que me vino el sueño. Como que me relajo mucho. Y el pelo no sé si me voy a hacer algo. Y si me lo hago me lo voy a hacer ya mañana. Porque ya tengo pereza de hacerlo hoy día. Por eso ya me voy a despedir del video del día de hoy amigos. Que tengan un bonito día. Que sigan disfrutando de estas fiestas. Ya que ustedes siguen de vacaciones. Pues no. Por fin de año. Estamos pasando días muy bonitos. Ojalá y continuemos así hasta el próximo año. Les mando un abrazo fuerte. Muchos besitos. Y nos vemos en el próximo vlog. Gracias. Hola amigos. ¿Cómo están? Hoy estamos lunes. Y me estoy yendo a Karchiaka. Porque tengo que hacer unos envíos. Y también cambiar una ropa que me compré. Para navidad y no me suben ni las piernas. Así que lo voy a ir a cambiar. Y también tengo que ir a buscar. Unos papeles que estamos necesitando. Estoy viendo el carro. Va a llegar en tres minutos el que va a Karchiaka. Hay un bus. Porque me tengo que ir al mar. A la zona del mar. Y también tengo que ir a hacer un pago hasta Perú. Les preparé una cena sorpresa a mi familia allá en Perú. Y pues tengo que ir a cancelar esa sorpresa. Entonces me voy a ir también a eso al banco. Tengo varias cositas que hacer. Hoy en día mi día va a estar muy pesado. El turco está con mis hijas en la casa. Y pues ahí van a estar. Ya me están viendo las chismosas. Y pues nada. Ya les cuento que más seguimos haciendo. Ha estado lloviendo. Miren por aquí. Ahora que he salido. Está todo mojado. Pero yo creo que va a salir el sol. Así que no estoy llevando paraguas ni nada. Solamente tengo aquí la tarjeta. Que es el Smith Carp. Con el que voy a subir al bus. Que va a llegar en dos minutos. Dice ahí. Según el letrero. Nunca coincido con el bus. Pero esta vez. Yo creo que sí. Voy a coincidir. Y bueno. Nada. Ahí les cuento a ver cómo está la cosa. Por Carchaca. Qué es lo que se ve. Lo que no se ve. Y este. Vamos a ver. Bueno. Cómo está el día por allá. Ojalá que esta camarita. Pues pueda grabar mucho. Porque. No es tan buena como la otra cámara. A veces el audio se va y viene. Y aún se me van a ir diciendo. Qué tal se ve con esta cámara. Vamos a ir a vitilinear. Y tengo una cosa de maquillaje. Que tengo que comprar. Porque pues. Para los en vivo. Me maquillo. Y ya se me acabó una. Una prebase. Vamos a ver. Miren la cantidad de gente que siempre hay en el correo. Por eso cada vez que vengo para el correo es como un día perdido. Miren. Y los números avanzan lento, 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 lento. Y pues es el único correo que está funcionando. Así que es bueno. Vamos a esperar. Amigos. Por fin pude salir de lo que es la agencia. Se demora demasiado. Para atender. Para que estén el número. Para esperar. Para todo demoran. Son bien lentos. Porque no se dan abasto. Hay demasiada gente. Y en ningún momento está vacío. Han cerrado una de las oficinas. Por eso es que todo el mundo viene para aquí. Pero también en todos los bancos. No solamente es ahí. O sea, en el correo. En todos lados. Miren. Esos que están esperando aquí son colas para entrar al banco. Para entrar. Para usar los cajeros. Para todo ahora es cola. Entonces lo que voy a hacer ahorita. Es ya ir a cambiar lo que tengo. Y también voy a ir. Me voy a ir a cambiar. Aquí miren. Tengo una bolsa aquí. Voy a cambiar. ¿Qué habrá por aquí? Un montón de policías. Entonces. Me voy a ir a hacer lo que me falta. Algo más tenía que hacer. Y estoy como olvidada. Yo soy bien olvidadiza. La cosa es que ya se me está yendo el día, amigos. Ya son las 5 de la tarde. No sé qué voy a cocinar. Tengo aguadito. Ayer hice un aguadito de pollo para Lara. Le encantó. Y pues me ha quedado. Así que yo tengo para comer eso. Es como un plato principal podría ser. Y hay sol. Así que bueno. Vamos a ver si logro terminar de hacer todas las cosas que tengo planeado. Porque se no se me va el día. Estuve tratando de hacer todos esos trámites para no venir hasta Carciaca por mi casa. Y nomás el banco no acepta. Como que no. En todos lados no. No tienen la misma atención. No sé. Entonces no he podido. Miren. Estamos por Carciaca. Vamos a pues a vitrinias. ¿No? Hay gente. Siempre está lleno. Nunca deja de estar lleno. Tienes ropa. Bancos. Todos los bancos y los cajeros. Todos están llenos, llenos, llenos de gente. En estos pasajes es que uno consigue cosas baratas. Pero ya no tengo que buscar nada barato. Uy, qué elegante. Con Sumichi. Rosita. Hay mucho policía. Entonces vamos a ir viendo todo este pasaje. Porque por ahí me voy a regresar en bus. En esos minibus. No me tengo que ir en bus en el otro. Porque este. El minibus me va a quedar ahí más cerquita para irme a la casa. Porque tengo que pasar por todos estos caminitos. Yuta yuta. Koyyus venitaputa. Koyyus venitaputa. Uyukenye. Uyuyamam. Yurukenye. Yuruyam. Yuskele. 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 Amigos. Ya estoy en casa. Y estoy haciendo la cena. Traje unos, este, unas milanesas en Karchiak en una esquina. Nani. Sí, está comiendo papitas. Miren. Mmm. Hola, dile. Hola. ¿Cómo están? Nani. ¿Qué? Es más, dice. ¿Está caliente? ¿Qué, Emma? ¿Sí? Mmm. Mmm. Qué ricas, papitas. Qué rico. Qué rico. Pechita la mamá. Ay, qué rico. Ahora vamos a cocinar rápido. Estoy haciendo una ensaladita de verduras, de brócoli, zanahoria. Luego le voy a hacer un adrezo de, con aceite de oliva, sal, limón. Que es lo que voy a acompañar, como que me he, me he antojado eso. Y mi esposo y tú, Ana, quieren hamburguesa. En vez de, de milanesa, quieren hamburguesa. Aquí están las milanesas. Compré tres porque son bien grandes y creo que me va a quedar también para mañana. Y mañana quiero hacer lentejas con arroz, con ajo. Y quiero hacer este, bueno, acompañarlo con, con, con milanesas. Ahorita ya no me da el tiempo. Miren, bien cansada, amigos, porque igual se me fue el día en lo que es este, en lo que es el banco. Pero, demora bastante, entonces, me demoré y también me metí. Luego tuve que ir a cambiar unos, este, unas ropitas. Y, pues, este, había mucha cola. Bastante cola. Bueno, la verdad que ahorita, estas últimas semanas hay mucha gente y hay mucha cola para pagar. Para pagar o devoluciones, lo que sea. Hay mucha cola. Y no se ha podido, este, bueno, no se puede hacer las cosas rápidas, ¿no? Mucha gente. ¿Qué madre? ¿Qué quieres, una papita? Papita. Vamos. Las papitas se acaban. Entonces, pues, lo que voy a hacer es cocinar. Y, y ya les voy a enseñar qué es lo que queda. Toda la está haciendo tareas y ya hoy ya tuvo clases de tarde, dos y media, hasta las seis y media. Miren, voy así con las papitas. Ya eso es lo último que estoy friendo. Aquí tengo mi ensaladita, que es lo que me ha provocado. Y también le voy a poner un poquito de maíz. Creo que tengo maíz, así que lo voy a poner. No voy a hacer arroz, solo con papitas y ensalada, ya está bien. Y, pues, estas hamburguesas están aquí. Le dije a mi esposo que las baje para descongelar. No quieren tomar sopa, así que está muy bien. Aquí tengo lo que es el pollo. Y tengo todavía, mira, hoy día ya no vamos a acabar. Queda un poquito de tiramisú. Ya hoy día no vamos a acabar. También tengo sopa. Así que hay bastante comida. Y, y pues, este, entonces, ¿para qué voy a cocinar mucho? Con la sopa, la sopa ya tiene arroz. Lo voy a sacar y se lo voy a dar a Tuan y a Lara. Y ayer yo no pude comer porque solamente lo hice para Lara. Y yo ya había cenado, así que, pues, no hice. Hoy día tengo que guardar ropa. Quiero también comerme el panetón. Que lo estoy viendo y me lo voy a comer. Pero después de la cena, con mi taza de café. Voy a hacer eso. Todo quiero comer. Todavía comida. Así es, pero esta semana de Navidad hay comida, gracias a Dios. Hay algunas cositas que me faltan nada más, pero que voy a ir a comprar como papas. Que se me han acabado el día que hice puré. Se acabaron las papas. Y ahora que se estoy dando papas, también se acabaron. Voy a ir a comprar algunas cositas. Seguramente vamos a ir a hacer unas compras así de cosas que nos falten. Para el año nuevo con mi esposo. Pero ya en estos días todavía, ¿no? ¿Qué, madre? Se está comiendo todas las papas. Toma. Amigos, esta es la cena que me voy a comer. Miren. Está grande el plato. Y tiene bastante ensaladita. Le puse maíz, zanahoria cocida. Y brócoli. Y bueno, queda así. Para ellos, a ellos no les gusta que le pongan zanahoria cocida. Así que solamente limón y aceite de oliva. Y un poquito de papas fritas. Este es el plato de Lara, que es pechuga con un poquito de papitas. Tú, Ana está comiendo hamburguesa y papitas. Y ensalada te va a comer, ¿no, mamá? Así que buen provecho, amigos. Buen provecho. A ti tosú. Amigos, ya no les seguí grabando. Me puse a lo que es lavar platos y limpiar un poquito la cocina. Mi esposo se acaba de llevar ya a las niñas a descansar. Porque ya es la hora. Estamos como que ahí manteniéndoles la hora. Porque si no, no me dejan trabajar a mí en lo que es la edición. Y tampoco recoger la casa para que esté acomodadita. Comimos. Nos hemos acabado por fin el postre. Miren, ya. Ya lavé la bandejita del tiramisú. Y pues ya no entraban en la máquina. Ya puse a lavar los platos. He estado limpiando por aquí. Ahorita voy a limpiar lo que es el televisor y las gavetas. He limpiado también ya la cocina. Y esa parte de ahí que cuando uno fríe o cocina, se llena de grasa. Por aquí también he pasado el sacagrasa. Y ahorita me voy a poner a limpiar. Miren, ya tengo aquí mis cosas amontonaditas. Con esto quiero limpiar. Este es un silicón para limpiar los espejos, los vidrios, para limpiar lo que son las pantallas. Miren, ahí siempre hay manos de Lara. Y miren cómo queda mi sala, amigos. Pienso que todavía recogí los cojines. Todos estaban en el suelo. Juguetes, juguetes. Porque pues tú y Lara tiran. Entonces, yo a estas horas ya me pongo a recoger toda mi casa. Voy a sacudir un poquito. Voy a limpiar. Miren que dejan cosas. Este biberón también está para lavar. Quiero lavar esta alfombra. Pero para eso tenemos que recoger la, guardar la ropa que la vi ayer. Voy a limpiar también por aquí. Miren que hay manitos. La mesa. Mis flores todavía me están durando, así que están ahí. Están ahí hasta que duren, pues, ¿no? Y, pues, me voy a poner a recoger un poquito todo lo que es aquí la mesa y esto, amigos. Y después de ahí, me voy a poner a editar. Ya me toca editar. Quiero subir el vlog hoy mismo para que lo tengan listo en el canal. Y, pues, lo puedan ver para que vean lo que hemos hecho hoy día en la casa. Voy a abrir también un poquito lo que es la puerta del balcón para que ventile y ese olor a comida. Y se vaya. A ver, ¿cómo está la cosa? Con esta camarita no se puede ver muy bien lo que pasa aquí, ¿no? Ah, no, sí, sí se ve. Miren, aquí está la parada de bus. Y a estas horas ya no hay tráfico. Ven que las pistas están vacías. Uno que otro carrito, pero ya no. Porque es el toque de queda, ¿no? A estas horas ya no... Y ahora hay mucha gente. Los que están caminando, pues, son los que vienen del trabajo. Y que nada, me voy a poner, amigos, a recoger un poquito la casa. Y me voy a poner... Amigos, ya tengo la casa ordenadita. Ya sacudí, ya acomodé, ya ventilé la casa. Todo. Son exactamente las once de la noche del día lunes. Ya acabé. Estoy un poquito cansada, amigos. Más de lo que... De lo que imaginan. Porque he estado caminando. Y ya he caminado mucho, entonces... De eso como que me siento un poquito cansada. Y aparte ya son las once. Ya estoy como que con las baterías bajas. Voy a editarles el video. Ahorita, rapidísimo, les voy a editar. No sé qué tan grande o cortito va a ser estos vlogs. Porque voy a contar dos días en este vlog. No sé qué tanto vaya a durar este vlog. Pero bueno, es lo que les voy a compartir de estos días que hemos estado haciendo. Si llegaste a esa parte del video, no te olvides de suscribir. Dale me gusta, comentar y seguirme en mis redes sociales. Que justo hoy día me he dado cuenta que ya estamos en 49 mil suscriptores. Así que faltan mil para llegar a los 50 mil. Así que bueno, compartan la página. Suscríbanse si aún no lo han hecho. Y nos vemos mañana, amigos, en un próximo video vlog. Cuídense mucho. Grucheluz.